Establecimientos que expenden bebidas embriagantes se suman a los sectores con los que el gobierno local pretende reactivarse económicamente. 15 de estos estarán por 30 días en un plan piloto para determinar la reapertura de este sector. Las Secretarías de Salud y Gobierno, en conjunto con la Policía, inspeccionarán el cumplimiento de los protocolos para garantizar la salud y la vida de los ciudadanos. La resolución 1569 establece los lineamientos que se deben garantizar en los establecimientos, especialmente todo el tema de ecuación, importante en infraestructura, tener en cuenta que se debe diferenciar la entrada de la salida, los controles de acceso y de ingreso, todo el proceso interno de desinfección, la señalización de las áreas, garantizar el distanciamiento, que las personas utilicen su tapabocas. Hay el autorreporte de salud que es personal e independiente para cada persona que vaya a utilizar los servicios en los establecimientos. Si bien las autoridades anuncian esta buena nueva, también aclaran que por ahora está completamente restringida la apertura de discotecas o establecimientos de baile que tengan actividades relacionadas con el contacto físico. Los horarios establecidos, el ministerio nos autorizó hasta la una de la mañana, de domingo a jueves y el resto de días hasta las tres de la mañana. Del buen comportamiento ciudadano, también depende la reactivación de este sector comercial para evitar que se genere un nuevo cierre de este tipo de establecimientos. Tenemos en este momento una prueba piloto que va por 30 días con la vigilancia epidemiológica de todo el equipo de bioseguridad. A los protocolos de bioseguridad hay que juntarles la planimetría y bueno, estaremos haciendo las auditorías pertinentes y todo el proceso de acompañamiento que se requiera para garantizar que se cumplen en el distrito de Barranca Bermeja y que luego no nos toque cerrar las actividades económicas. De acuerdo con las directrices del Ministerio del Interior, los horarios autorizados para el plan piloto son hasta la una de la madrugada de domingo a jueves y los días viernes y sábados hasta las tres de la mañana.